Una fuerte polémica se ha desatado en la opinión pública, incluso a través de desplegados en medios impresos entre la industria y organizaciones de la sociedad civil sobre la ley de transición energética. Incluso Canasintra ha dicho hoy que se ampararía en caso de que los diputados aprueben la ley en los términos que ya lo hizo el Senado. Vamos a hablar con el presidente Canasintra y con dos especialistas del tema. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, este programa en el que todos pueden discutir, todos pueden poner sus puntos de vista y eso es lo que vamos a hacer hoy, tener un debate sobre la ley de transición energética. Vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La aprobación de la ley de transición energética en el Senado ha levantado una inusual polémica pública entre industriales y organizaciones civiles sobre la responsabilidad y los costos de las políticas públicas contra el calentamiento global. La discusión saltó a la opinión pública tras su aprobación el 1 de diciembre para pasar ahora a Cámara de Diputados. Coincide además con la discusión en París de la COP21, reunión en la que México ofreció importantes compromisos para reducir sus emisiones de contaminantes. La ley regula el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones para disminuir la emisión de contaminantes, deriva de la reforma energética y obliga al gobierno a generar una política que sustituya hasta el 60% de la energía eléctrica con energías limpias hacia el 2050. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la CONACERO, rechazó los términos y condiciones de la ley por poner en riesgo la competitividad de México y el bienestar de la sociedad, mientras que Greenpeace, junto con otras ONGs, critica a los industriales por oponerse a ella, a pesar de que incluso se flexibilizó en la discusión parlamentaria y llamó a los diputados a no intimidarse por los que buscan riqueza fácil. ¿Por qué la industria se opone, si como dice Greenpeace, la carga no está en los industriales? ¿Tienen razón los industriales en reclamar un trato diferenciado, tal como los países en desarrollo exigen en París? De acuerdo con la CONACERO, México solo emite el 1% de las emisiones a nivel mundial y se está comprometiendo a utilizar el 35% de energías renovables, mientras que los países que realmente contaminan no están asumiendo compromisos similares. Agregó que la industria está de acuerdo en pagar un sobrecosto, pero no en apoyar un mecanismo que no garantiza límites al encarecimiento de las tarifas eléctricas. Y sobre Greenpeace, dijo, es una lástima ver que diversas organizaciones, por ignorancia o complicidad, se presten a defender el negocio de unos cuantos generadores, sin decir la verdad del sobrecosto que tendremos que asumir todos los mexicanos. Lo que verdaderamente deberían de impulsar es que los países que realmente contaminan sean los primeros en disminuir sus emisiones. Ante la demanda de los industriales de otorgar mayor flexibilidad, el Senado estableció otro transitorio que flexibiliza la sanción a los sujetos obligados. Aún así, se siguen oponiendo, expuso Greenpeace, intimidar por los que buscan riqueza fácil a costa de nuestro futuro. Diversas ONGs ambientalistas señalaron que la ley permitirá mitigar 140 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de las cuales el 31% estará a cargo del sector eléctrico y apenas el 3% del sector acero. Hay una fuerte polémica en la opinión pública, incluso un cruce de desplegados entre la industria y algunas organizaciones especializadas en asuntos medioambientales y el tema es la ley de transición energética que fue aprobada la semana pasada en el Senado, ha pasado a la Cámara de Diputados y incluso hoy Canasintra dice que en caso de que sea aprobada por los diputados en los términos que les llegó, ellos se ampararían o generarían amparos sobre distintos aspectos de ella porque están en desacuerdo con pagar los costos que implique para la industria la transición energética, es decir, la paulatina sustitución de energía eléctrica por otras renovables. Y para entrarle a este tema, me da mucho gusto que me acompañe hoy acá en este estudio Perla Buenrostro, que es consultora en asuntos medioambientales y además académica. Perla, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Se va a incorporar con nosotros en un momento más Liliana Estrada, que es de inteligencia pública y estamos esperando también a Rodrigo Alpizar, que es el presidente Canasintra. Pero en lo que llegan, podemos ir poniendo algunos puntos sobre la mesa y en efecto no sé si te sorprendió el enfrentamiento tan fuerte que se está dando. Además, me llamó la atención porque es justo un buen ejemplo de lo que se está discutiendo hoy en París en la cumbre contra el cambio climático, en el que uno de los puntos centrales de discusión que están teniendo cerca de 195 países, gobiernos de 195 países, es decir, a ver, los que han emitido mayores emisiones deben de hacerse cargo y pagar y no cargarle a los países que tienen menos tiempo de industrialización. Y es un poco lo que están diciendo los industriales mexicanos. ¿Les parece injusto que haya un costo por la transición energética cuando dicen, en el caso mexicano, estamos emitiendo solamente el 1% de los contaminantes? ¿Cómo se ve esa posición desde la sociedad civil? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar un poco sobre la transición energética en nuestro país, que es algo que en este momento se está discutiendo en el Congreso, en concreto en la Cámara de Diputados, pero que es algo que desde hace tiempo es necesario en nuestro país. Estamos ante una oportunidad inédita de diversificar nuestra matriz energética. Hacia el 86% de nuestra matriz energética en este momento procede de los combustibles fósiles. Estamos hablando que menos del 6%, entre 5 y 6% procede de las fuentes renovables. Entonces, lo sabemos, dependemos fuertemente de los combustibles fósiles, del petróleo. La reforma energética impulsada en 2013 está incompleta. En realidad, esta ley es la única del... Está ligada, ¿no? Está ligada a la reforma energética. Exactamente, fue la única que se quedó rezagada. Digamos que la reforma energética está incompleta sin la aprobación de esta ley de transición energética. ¿Y por qué? Porque México desde hace tiempo, desde el 2008, 2009, en el contexto de compromisos internacionales, en particular, en el Acuerdo de Copenhague de 2009, también con la aprobación de la Ley General de Cambio Climático en 2012, ha venido preparando el terreno y se ha comprometido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el 2020 y hasta en un 50% para el 2050. ¿De los países que más alto han puesto su meta, digamos? Pues, México fue el primer país en aprobar una ley de cambio climático. Recordaremos que este liderazgo internacional, pues, viene de la anterior administración y, pues, ha habido, pues, de cierta manera una continuidad, o eso es lo que esperaríamos, que haya una continuidad con la aprobación de esta ley. ¿Y por qué? Porque tenemos que reducir nuestros gases de efecto invernadero. El argumento de que solamente contribuimos en un 1.67% es cierto, pero somos el noveno país que más emisiones genera. Y si tomamos en cuenta que nuestro crecimiento económico está directamente ligado a la producción, a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, no podemos concebir una cosa sin otra. Por lo tanto, tenemos que hacer ya la transición energética y empezar a tener un desarrollo limpio. Esto no es nuevo. Este argumento respecto a responsabilidades comunes, pero diferenciadas, esto viene desde la Cumbre de Río del año 92. Bueno, hoy es uno de los puntos centrales de discusión en la Cumbre, en la Combre 21 de París. Ha sido siempre, porque así se concibió el texto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el tema. El protocolo de Kioto también reincorporó esto. Pero este concepto ha ido mutando, porque, pues, también los países en desarrollo, las economías en transición, entre ellas, emergentes, perdón, entre ellas la nuestra, la China, por ejemplo, también India, pues, ese argumento ellos también le han dado la vuelta y están precisamente con planes ambiciosos. Ahora, los empresarios están diciendo una ley de esta naturaleza va a convertirse en una camisa de fuerza para la competitividad de las empresas. ¿Tú lo crees o no lo crees? Y si no lo crees, ¿por qué no lo crees? Yo creo que es todo lo contrario. Mira, México ha estado participando en estos procesos de integración y de liderazgo internacional muy relevantes. Como seguramente sabe la audiencia, pues, ya firmamos el Acuerdo de Asociación Transpacífico, somos parte de la Alianza del Pacífico, pertenecemos al Telecán desde hace 20 años. Entonces, yo creo que el tema de la competitividad, al contrario, esta ley de transición energética nos ofrece oportunidades precisamente para empezar a desarrollar otros sectores. Desde hace, pues, varias décadas se tuvo la visión, junto con Norteamérica, de desarrollar la industria automotriz, la industria electrónica, ahora más recientemente la industria aeronáutica. Entonces, yo creo que el tema de las energías renovables... Un poco el plan incluso de Obama de generar fuentes alternativas de energía. Déjame presentar, porque se incorpora con nosotros Liliana Estrada, que es de Inteligencia Pública, una de las organizaciones que firmó el desplegado en respuesta a la posición de la industria del acero, que fue, pues, bastante crítico. Ambas se dijeron cosas ahí bastante duras, críticas severas. Unos diciendo que no con la ley de transición energética, y nosotros diciendo, pues, que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, diciendo que eran posturas, digo, a grosso modo, que lo único que perseguían era el lucro o la ganancia de un sector en específico. En este momento nos decía Perla que me parece que es una oportunidad para desarrollar nuevas industrias y que, en respuesta al argumento este que está poniendo los empresarios de que la ley puede ser una camisa de fuerza para la competitividad de las empresas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un asunto meramente, digamos, de afectación de intereses de algunas industrias particulares o no? Yo creo que sí. La verdad es que todavía nos falta entender justo los efectos de la reforma energética y posicionarnos, yo creo, como los nuevos usuarios. Sobre todo en el tema de la industria, yo creo que falta verse como este componente esencial que trajo o que pasa a ser un actor muy estratégico con la reforma energética al ser un usuario calificado por su nivel de consumo. Yo creo que la ley la están viendo en el sentido de que le restringe para ellos según la gama de energéticos porque estamos sacando al gas natural del tema de energías limpias. Y no tanto porque no queramos incluirlo, sino porque sería una afectación tal cual al tema de la política energética del país. O sea, somos el único país que incluye el tema de energía nuclear y el tema de ciclos combinados en la matriz de energía limpia cuando ningún otro país lo hace, por los efectos que tiene catastróficos para la sociedad. Entonces, justo creo que esta forma de los usuarios de entender es que la ley de transición energética permite darle mucho más fuentes que ellos podrían estar comprando en el mercado a partir de 2016. Y que justo lo que ahorita nuestros argumentos es decir, bueno, pues ¿por qué no impulsar las energías renovables que están siendo competitivas con los ciclos combinados o con el gas natural que te permite a ti en un futuro próximo tener mucho más energéticos de dónde escoger? Y ese es el tema que creo que al menos los industriales no han entendido de los beneficios de la ley de lo que le permitiría tener mucho más energéticos para abastecer su consumo. Sí, pero por ejemplo, y voy contigo, ellos están diciendo, a ver, hay un tema de incertidumbre. Dicen, esta sustitución de energías, la meta de llegar, me parece que 35% de energías renovables, en un determinado periodo de tiempo y genera, pues una, digamos, un cierto estado de incertidumbre porque no sabemos cuál es el costo, cuánto nos va a costar a nosotros la energía que necesitamos para producir. Y por tanto, eso tiene efectos sobre la inversión y tiene efectos sobre la competitividad y sobre la venta de los productos. ¿Es posible regular o manejar eso? Pues sí se prevé un aumento de costo, pero por ahí también la Secretaría de Energía ya tiene datos al respecto que este aumento no sería más del 2% o del 3%. Entonces, yo creo que hay que tener una visión de largo plazo en este sentido porque, pues por supuesto, si estamos pensando en el beneficio para determinados sectores, pues ahí el argumento no es del todo convincente desde mi punto de vista, pero tenemos que pensar como país hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Tenemos ejemplos en Europa, en el caso de Alemania, donde pues esta transición energética inició desde los años 70, ¿no? Y hubo una visión, pues estratégica, integral, hacia dónde querían dirigirse como nación. Es cierto que, como lo mencionaba al principio, pues nosotros nos hemos atendido mucho a las fuentes fósiles, pero pues también no hay que perder de vista que pues nuestros recursos en ese sentido y es parte de la justificación de la reforma energética o en hidrocarburos que empezó desde hace tiempo, pues es que tenemos que diversificar nuestra matriz energética, tenemos que asegurar energía sostenible para todos, como parte de nuestros compromisos internacionales, pero también para beneficio de la sociedad. Ahora, Liliana, ¿cuáles son los costos de las experiencias que ha habido en otros países? ¿Ha habido costos en términos de empleo, costos en términos de industrias que han cerrado? ¿Cómo y hasta dónde ha habido una compensación con el surgimiento de nuevas industrias? Porque me parece que ese es el argumento de fondo, el argumento de fondo que están ustedes poniendo sobre la mesa es, si hay algunas que se resultan afectadas, pienso por ejemplo en la del acero, que es la que saltó más rápido, va a haber otras nuevas, ¿no? Todas las que generen energías limpias, etcétera, que van a entrar en un periodo de auge. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, hay un desarrollo total de nuevas industrias, de acuerdo también a varios estudios sobre la inversión necesaria para cumplirlo, la meta del 35% aquí a 2024-2029, es alrededor de 75 mil millones de dólares total. Y lo que necesitaríamos es un presupuesto anual de 5 millones de dólares, que representa aproximadamente el 20% de la inversión extranjera directa. Entonces, realmente las cantidades que necesitamos para cumplir el 35% no son muchas, ¿no? O sea, comparados con otras inversiones que hemos hecho en otras industrias, la verdad es que resulta... No tan oneroso, no tiene una carga tan fuerte. Y de hecho, el tema de los costos de oportunidad de invertir es que nos va a generar mucho más allá beneficios, ¿no? Tan solo se calcula que cumplir el 35% de la matriz nos va a generar alrededor de 180 mil empleos en el sector industrial y podemos crecer o tener una aportación al PIB de 45 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, hay aportaciones tan solo cumplir este 35%. Y la verdad es que no es que se vayan a ver afectados la industria por tener una ley de transición energética o avanzar o ampliar la matriz de las energías renovables. Le estamos dando mucho más alternativas en caso de que, por ejemplo, el gas natural llegara a aumentar su precio o a escasear. O sea, realmente no lleguemos a estos puntos en los que estamos como el combustóleo y el diésel. Ah, bueno, es que ahora son muy caros, ya no podemos producir por esto, entonces cambiemos a gas natural. Y entonces, otra vez, es un solo energético. Y está por llegar en unos momentos más el presidente Cana Sintra, Rodrigo Alpizar, que hoy ellos dijeron que se van a amparar si la Cámara de Diputados aprueba la ley en los términos actuales. Recuerde que, antes de que reanudemos el debate, me puede seguir también por Twitter. Estoy en J. Buendía H. Ahí me puede mandar sus mensajes y me puede seguir. Y voy contigo, voy contigo, Perla. Y de todo lo que hemos puesto sobre la mesa, una duda que sigue prevaleciendo es ¿por qué si no va a ser tan oneroso la transición energética? ¿Por qué si abre oportunidades de negocio? ¿Por qué si tampoco clausura o cierra las fuentes tradicionales de energía, las fósiles a las que te has referido en varios momentos? Entonces, ¿por qué la industria se opone? No me acaba de quedar claro. Pues yo creo que ya escucharemos al representante. A lo mejor jocosamente diría yo que, como dicen en América del Sur, es el derecho al pataleo. Creo que todas estas transiciones sucedió con la entrada del Telecán. Hay cierta resistencia al cambio, pero yo insisto en que tenemos que tener una visión de largo plazo con este tema en particular. Precisamente en el contexto de la COP se esperaba que el presidente Peña Nieto ya fuera con la ley de transición energética aprobada. Se está discutiendo. Creo que ha habido una discusión muy interesante y amplia desde el año pasado sobre la ley en las distintas cámaras. Entonces, creo que el debate ha sido informado. Creo que ha habido oportunidad para que los sectores que se están oponiendo un poco más, expongan sus ideas. Escuchaba yo como uno de sus argumentos que había que esperarse, ¿no? Pero pues el concierto internacional, los distintos líderes, las distintas voces de científicos, de premios Nobel, pues como comunidad internacional tenemos el compromiso de hacer de nuestra tarea en materia de cambio climático. Entonces, la ley realmente pues trata de aportar estos distintos elementos entre un tema de eficiencia energética, un tema de desarrollo sostenible y de diversificación energética. Compartes esa visión, Liliana, un poco, para decirlo, digamos, trato de traducirte en una manera muy sencilla, es hay resistencia al cambio en industrias viejas y las nuevas están a favor y apoyando. Compartirías un poco esa visión? Es un poco exagerada, pero trato de ponerla más simple que se puede. Comparto la visión, pero creo que es también un tema de un poco de miedo o esta incertidumbre que podría generar el cambio, ¿no? Este, también, yo creo que el momento que, como mencionaba Perla, de este, o de que la industria se opone a que, a aplazar las metas, ¿no? Llevar este 35% de estas metas de reducción de emisiones, todavía 10 años más, y justo el costo de inacción es más grande que el que no hacerlo, ¿no? Estamos hablando de que la inacción nos podría costar alrededor de un 8% del PIB, mientras cambiar podría ser un 4%, ¿no? Entonces, realmente, México también, si no empezamos ahora los efectos de cambio climático a corto plazo, el empezar a tener metas para limitar el incremento de temperatura de los 2 grados, es así, no empezamos, realmente, los efectos en México van a ser totalmente desastrosos y no va a haber ni fondos que nos permitan cubrir, este, esos desastres, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando, porque la inacción nos va a costar más que no hacer nada. Y justo creo que también uno de los puntos, y bueno, ya nos dirá más el representante de la industria, es los temas de los certificados de energía limpia, ¿no? Ellos se ponían mucho estos certificados, siendo que no es materia de la ley de transición energética hablar de ellos, sino que ya vienen propiamente de la reforma energética, ¿no? Y de la ley de la industria eléctrica. Entonces, justo con quien te tendrían que estar separando, pues sería tal vez con la ley de transición energética, que no tiene nada sobre este tema. Ahora, hay otro punto que me parece importante destacar, y es, a ver, los países emergentes, los países en desarrollo están pidiendo en París un trato diferenciado. ¿Se vale que dentro de un país emergente como el nuestro, la industria, o una industria en específico, o sectores de la industria, también pidan un trato diferenciado para poder paulatinamente, digamos, reconvertirse, o no tener un costo demasiado oneroso en un momento, digamos, de dificultad económica? Bueno, pues sí, digo, yo creo que este tipo de resistencia o de debate está sucediendo a todos los niveles, y a mí me da mucho gusto que sucedan estos ejercicios justamente de contraste entre las opiniones de sector público, de sector privado, de sociedad civil, también sucede en Estados Unidos, ¿no? Obama se ha trazado unas metas muy ambiciosas, y presenta resistencia por parte de sus sectores fuertemente contaminantes, como el sector también del acero, las plantas de carbón, etc. Ya no van a dar dinero para la campaña. Pues, veremos, ¿no? Pero creo que esto es parte de un ejercicio global, de que pues tenemos que hacer la tarea interna, y en el caso de México, pues este es el momento para aprobar una ley de tal envergadura, que nos permita ir transitando, y como decía Liliana, pues los costos del cambio climático, los efectos, el aumento de la temperatura, pues no nos va a esperar, entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Ya ha escuchado las posiciones, las principales críticas hacia ella desde la sociedad civil, y me da mucho gusto que se incorpore ahora para poner el otro lado de los argumentos. Rodrigo Alpiza, presidente de Cana Cintra, Rodrigo, gracias por haber llegado. Y hay dos asuntos que han estado sobre la mesa antes de que tú llegaras, y uno es la responsabilidad ambiental, y otro el asunto del financiamiento. ¿Cuál es la posición de Cana Cintra? Que hoy ha estado durísima diciendo, vamos a ampararnos. Mira, José, primero que nada, gracias por la oportunidad que nos das. Nosotros hemos sido, primero que nada, muy respetuosos de la posición que hay en cuanto a reducir las emisiones de contaminantes de gases de efecto invernadero. Lo hemos asumido como un compromiso de la industria, en la cual creemos que no solo se puede disminuir la emisión utilizando energías renovables, también hay otros mecanismos como el uso eficiente de energía, y también decimos que no hay energía más, digamos, más eficiente que la que no se usa. También la reducción en el uso de energía, tanto térmica como eléctrica, te genera el poder incidir en este beneficio del cual todos estamos convencidos. El segundo tema probablemente sea el cómo llegamos a este número. Ahora, una vez que la ley de transición energética se ha enfocado específicamente en reconocer las energías renovables como única vía para poder llegar a esta disminución del cambio climático, en la cual México adquirió un compromiso que los demás países desarrollados no están asumiendo. Imagínate que China dice, yo voy a seguir incrementando mi emisión hasta el 2030, así es de que si creen que contaminaba mucho, voy a contaminar más. Por ahí en el 2050 yo estaré transitando hacia el uso de energías renovables y me comprometo para el 2050 si llegara al 60%. Entonces México está tratando de sacar un 10 en conducta, lo cual me parece maravilloso, siempre y cuando nos saquemos un 6 en aprovechamiento. Porque lo que estamos poniendo en riesgo es el costo de la energía eléctrica como un factor para reindustrializar un país que requiere generar 1.200.000 empleos al año. Ya lo tienes contente. ¿Sabes cuál puede ser el costo? Por supuesto. ¿Es solamente un tema de incertidumbre o es un tema de guía? Ustedes ya han medido el costo que puede significar para la industria esta región. Te voy a plantear algunos escenarios. ¿Qué te parece si pensamos que la ley te dice que si el 70% de la demanda total de energías renovables hacia el 2018 aún no ha sido acompletada, te permiten transitar y le permiten simplemente dispensar un 50% de tu obligación, la trasladas al siguiente año. ¿Qué pasa si ese 71% de energía disponible y entonces hay un 29% de usuarios que no van a poder comprar certificado de energía limpia porque no van a existir? Es un tema de oferta y demanda. ¿Qué va a pasar que los certificados finalmente van a llegar a un mercado de especulación? Esa es una teoría libre, comercial, en donde una restricción de escasez, lo más normal es que el certificado puede incrementar su valor. Ahora, este valor está tasado a 4.6 salarios mínimos, lo cual permitiría que estas empresas inversionistas de energías renovables puedan tener cerca de un 17% adicional de rentabilidad como premio por haber invertido. Qué bueno, yo creo que eso es un muy bueno aliciente para que lo hagan. ¿Y qué pasa si tú no encuentras él y además tienes que pagar una multa? Una multa que según el valor que está topado y que ya ha adecuado la CRE puede llegar a ser hasta un 50% del valor de tu factura, de tu factura eléctrica. O sea, es una carga fuerte, pero pone sobre la mesa rapidísimo 10 en conducta de esta ley, 6 en productividad. Eso es lo que dice Rodrigo Alpizarro. No. Yo, o sea, solo pondría algunos puntos en la mesa sobre de lo que mencionabas que no existen países o los países contaminantes no se están comprometiendo propiamente en la COP y justo China acaba de presentar instalar alrededor, o sea, 12 veces la capacidad instalada que tiene México de energía limpia para aquí a 2030. Entonces, no es que se esté comprometiendo hasta 2050. Ya hay metas que justamente ellos se están comprometiendo a generar energía limpia porque lo están viendo y sobre todo no solo energía limpia contando, como aquí lo pensamos, como energía nuclear y ciclos combinados. No, es solo energía solar y eólica, que son sus dos principales. Estados Unidos también en el plan que apenas también presentó fue y dijo nos vamos a reducir emisiones que representan tres veces la capacidad que México emite actualmente. Brasil, o sea, que también Brasil, a pesar de, nos lleva la delantera en términos también de energías renovables, ¿no? Ya el 40% de su matriz actualmente es por estas energías. Y justo también se acaba de comprometer a reducir el 37% de sus emisiones que son casi el doble lo que emite México actualmente. Entonces, ya hay metas, estamos en la tendencia mundial y se espera que justo avancemos hacia esa transición y los costos de los que hablas de los certificados es que no creo que pase el panorama de escasez. Tenemos dos años, el mercado empieza en 2016 y la verdad es que la competencia en el mercado y las industrias que se pueden desarrollar es ampliamente enorme. Y yo creo que la ley lo que te está garantizando es que haya ese 35% que te permite a ti que en 2018 haya los CEL suficientes para que tú no tengas que pagar las multas. Cierro contigo, me estoy yendo. Me parece maravilloso. ¿Qué te parece? Puedes responder a esas dos puntualizaciones. Primero que nada, ciertos países se lo han propuesto, pero ni Estados Unidos ni China tienen multas para que no lo cumplan. Dos, ¿qué pasaría si ustedes están tan ciertos que va a haber el 100% de la disponibilidad de energías renovables? ¿Por qué no acceden a que la multa no exceda de cuatro salarios mínimos y no nos tengamos que ir hasta 40 salarios mínimos que te implique el 50% de la factura eléctrica? O sea, estarían seguros de acuerdo con reducir. O sea, el tema es reducir las sanciones. A ver, si hay el 100% de energía no pasa nada, nos compramos ya. Ahí es donde estaría, digamos, la diferencia en la discusión en la Cámara de Diputados. Así es, el problema es cuando hay una escasez. Escasez y exceso de sanciones, ese es el punto de ustedes. Claro, ¿cómo le haces? Tú tienes que pagar un CEL caro y aparte tienes que pagar la multa. No creas que por pagar la multa ya no pagas el CEL. Pagas la multa y compras el CEL al precio que sea. Nada más el 50%, sí, pero ya te incrementó tu factura eléctrica más de un 50%. Me estoy sacando con esto, ¿qué creen que va a pasar en la Cámara de Diputados? Que lo van a probar como está. Lo van a probar como está y que se va a amparar en qué sentido. Encontramos mecanismos en los cuales estamos empezando a revisar cuáles son las violaciones y en dónde tendremos que dar a los socios para ampararse. Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres, muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Perla, buen rostro. Muchas gracias, Rodrigo Alpizar, presidente de Canacintra. Muchas gracias. Liliana Estrada, de Inteligencia Pública. Gracias a los tres. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de Información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Gracias.